Muy buenos días, bienvenidos a nuestro webinar complemento de carta aporte en la solución de Factur123, en donde abordaremos a detalle todo lo relacionado con dicho complemento. Si eres transportista o contratas a uno de ellos, o bien trasladas mercancías con medios propios, la presente información es muy útil. No te quedes fuera de cumplir con esta obligación fiscal. Mi nombre es Héctor Manuel Ramírez Martínez y junto con mi compañera Andrea Benvenuti estaremos a cargo de esta presentación. A nombre de Factur123, te damos la más cordial y bienvenida a todos nuestros amigos, clientes, distribuidores y público en general que nos acompañan ya durante esta mañana de jueves 9 de diciembre del año 2021. Se le recuerda que pueden utilizar nuestra herramienta de chat, misma que localizan en la parte derecha de la pantalla, en la cual estaremos dando seguimiento a cada una de tus dudas e inquietudes que puedan surgir durante el desarrollo de la misma. Sin más preámbulo, comparto con ustedes la agenda del webinar en donde, como punto 1, vamos a explicar de manera sencilla en qué consiste el complemento de carta aporte. Segundo, antecedentes, quienes están obligados en emitirlos, beneficios, entre otros. Tercero, te mostraremos cómo emitir el complemento de carta aporte dentro de la plataforma de Factur123. Y por último, la sesión de preguntas y respuestas a viva voz, de la que nos comparten vía chat, al igual que una promoción que no te puedes perder. Comenzamos. Vamos a definir en qué consiste el complemento de carta aporte. Es un CFDI que contiene la información adicional requerida por el SAT para comprobar y acreditar la posesión o propiedad de bienes o mercancías que se estén trasladando por distintas vías y este debe de cumplir con ciertas características para su emisión. Este complemento puede estar incluido en dos tipos de CFDI, es decir, de tipo traslado o tipo ingreso. Su uso obligatorio es a partir del primero de enero del año 2022. Las vías o medio de transporte que aplican para generarlo son las siguientes. 1. Autotransporte. Ejemplo de estos son camiones, trailers, automóviles o combis para uso exclusivo de transporte privado, remolques, camiones del tipo estacas, por mencionar algunos. 2. Vía marítima. Es decir, utilizando unidades de transporte principalmente por mar a través de barcos o bunques. 3. Aéreo. Ejemplo de estos son jets privados, aviones comerciales o de carga. Y número 4. Del tipo ferroviario. Es decir, utilizando el medio de transporte del tren por las vías federales. Rápidamente la evolución del complemento de cartaporte se inicia en mayo de 2021, cuando se publica en el SAT el complemento y uso de la cartaporte. Posteriormente, en el mes de octubre, se publica la versión 2.0, al igual de que se establece la guía de cómo se debe de llenar este complemento. Ya durante el mes de diciembre del 2021, inicia y abre el SAT la posibilidad del periodo de transición, para poderlo emitir de manera opcional e integrarlo en las soluciones de software, en este caso, factura 1, 2, 3. Y por último, en enero del año 2022, la emisión del comprobante de complemento cartaporte entra de manera obligatoria en cuanto a su uso. A continuación, mencionamos algunos de los beneficios de utilizar el complemento de cartaporte. Primero, conocer. Es decir, el origen y destino de las mercancías o bienes a transportar. Segundo, identificar. A detalle las mercancías para tener la certeza de lo que se transporta. Tercero, verificar. Contar con elementos que permitan verificar las operaciones realizadas entre contribuyentes. Cuarto, fortalecer el comercio formal y evitar observaciones en los puntos de revisión. Los requisitos previos para que usted pueda emitir el complemento cartaporte son los siguientes. Primero y muy importante, contar con permiso de la Secretaría de Comunicaciones Sin Transportes. Debes de acercarte a tu delegación más cercana de tu municipio y debes de tramitar primero una cita por internet y regularmente están tardando alrededor de 5 a una semana en concretar la cita de manera presencial. Este punto es crucial y obligatorio, ya que sin él no puedes emitir el complemento. Segundo, contar con tus pólizas de seguro al corriente. Es decir, por cada unidad de transporte que utilices, se va a requerir el número de póliza y el nombre de la empresa aseguradora. Adicionalmente, y lo ojo, de manera opcional, en caso de que usted transporte material peligroso, ejemplos de ello son hidrocarburos, químicos, pesticidas, debes de contar con tu número de póliza de seguro contra riesgos ambientales. Tercero, llenar la información adicional para identificar el tipo de camión que traslada la mercancía, los remolques en caso de utilizarlos y bien especificar a los operadores o choferes que van a manejar tus unidades. Las soluciones de Factor 1, 2, 3 y de SAIT ya están listas para que sólo llenes la información de los catálogos del SAT. No te compliques la vida. Ahora bien, ¿quiénes deben de emitir un CFI del tipo ingreso? Es decir, una factura normal con el complemento de carta aporte. A continuación te lo explicaremos. Si te dedicas al traslado de mercancías o bienes, debes de emitir una factura para poder cobrar el flete y ahí mismo se integra la información adicional con los detalles de la mercancía que estás transportando, amparando de esta manera el cobro por el servicio que estás prestando. Si no emites ese complemento de carta aporte, estás sujeto a riesgos de que si alguna autoridad federal, agentes del SAT o Guardia Nacional solicita la revisión en físico de la mercancía que estás trasladando, eres merecedor a sanciones tales como multas o bien la retención indefinida de la mercancía, ya que no estás comprobando el origen y destino de la misma a través del CFDI. Al igual de que el CFDI de ingresos no podrá ser deducible ni para el emisor ni para el receptor. Palabras claves que debemos de recordar son, si cobras por el servicio de transporte o flete, estás obligado a emitirlo, al igual que si agarras carretera federal o bien si trasladas mercancía fuera del país. En este caso, otro requisito muy fácil de identificar es que va muy dirigido a lo que es el giro de transportistas, en el caso del CFDI de tipo ingreso con complemento de carta aporte. A continuación, cedo el uso del micrófono a mi compañera Andrea Benvenuti para que nos explique cómo generar el CFDI de tipo ingreso con complemento de carta aporte en la solución de Factura123. ¡Bienvenida Andrea! ¿Cómo generar carta aporte en Factura123? Generar carta aporte en Factura123 es muy sencillo, solo es necesario capturar el nombre del cliente. Si ya está dado de alta, se llenarán los datos automáticamente, como son el RFC y el correo electrónico del cliente. Si están guardados, automáticamente aparecen. En este caso lo vamos a agregar. Seleccionamos el uso del CFDI y seleccionamos la serie con formato de complemento carta aporte. Como podemos observar, la ventana está dividida en cuatro secciones. La primera es el llenado de los servicios a facturar. En la parte posterior se encuentran esos servicios como predeterminados, donde podremos agregar o eliminar los que sean necesarios. Vamos a hacer el llenado, dar clic en siguiente. La segunda sección se deberá de llenar con los datos del propietario de la mercancía. Vamos a hacer el llenado. También es necesario ingresar la fecha y hora de salida. En esta otra sección se deberán llenar los datos de la empresa o persona física a quien le será enviada la mercancía. De igual manera, aquí también es necesario ingresar la fecha y hora de llegada. Sería un estimado. Dar clic en siguiente. En la tercera sección debemos de ingresar el tipo de permiso y número que nos otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El nombre de aseguradora que cubre los riesgos por seguridad civil por autotransporte. El seguro de medio ambiente solo se deberá llenar cuando se transporte mercancía o bienes peligrosos. RFC, nombre y licencia de la persona que traslada la mercancía. Distancia recorrida y por último, identificación vehicular. En caso de que el camión cuente con remolques, tendrá que ingresar ya sea uno o dos y poner placa y seleccionar el subtipo. Por último, debemos de llenar la información de los bienes o mercancías que se van a trasladar. Clic en agregar. Tenemos la opción de poder ver una vista previa o bien facturarla directamente. Si damos clic en vista previa, se nos va a desplegar el PDF tal como saldría en la factura. Si estamos seguros que así queremos que salga la factura, damos clic en facturar. Damos clic en descargar PDF y ahí podemos ver lo que son los datos del cliente, origen y destino, el total de distancia recorrida, operador, autotransporte federal, identificación vehicular, el remolque, los servicios de flete y la mercancía que estamos transportando. Gracias Andrea por explicarnos cómo emitir el CFI del tipo factura con el complemento carta aporte. Vamos a mostrar rápidamente la representación impresa que este debe de contener. Como punto 1, observamos los títulos de carta aporte del tipo ingreso y con todos los elementos que ya conocemos como lo es el folio fiscal, certificado del SAT, fecha y hora de emisión, entre otros. Punto 2, se plasman los datos del origen de la mercancía, con fecha y hora de salida, al igual que el destino, con fecha y hora estimada de llegada. Punto 3, datos del autotransporte que se está utilizando, como lo es, datos del operador, permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, número, tipo de vehículo, placa vehicular, entre otros. Asimismo, observamos el concepto del flete que se está considerando como cobro al cliente y su cantidad con letra. Punto 4, encontramos lo que es el desglose de los bienes o mercancías que se están transportando, con información como lo es, clave del SAT, cantidad, clave de unidad de medida, descripción o nombre, peso y el precio. Punto 5, estos son los puntos que debemos destacar dentro de la representación impresa. Otro escenario que debemos identificar es, quienes deben de emitir un CFDI del tipo traslado, pero sin incorporar la información de carta aporte. Los requisitos son los siguientes. 1. Traslado locales de la mercancía. Es decir, cuando se trate de transportar la mercancía en la misma municipalidad o ciudad. Ese ejemplo se puede dar cuando trasladas mercancías entre tus sucursales, o bien que tú mismo le traslades la mercancía al domicilio de tu cliente de manera local. Otra palabra clave que no debemos olvidar es, no tomar o agarrar carretera federal. Esto es fundamental, ya que desde el momento que usted debe de pasar por una carretera federal, aunque la distancia sea muy corta, debes de emitirlo con el complemento de carta aporte. Pero si usted no toma la carretera federal, entonces se omite la información. Otro detalle o consejo a identificar es que utilice sus medios propios de transporte. Es decir, si usted en su negocio cuenta con camiones o autotransporte privado de carga, y usted mismo traslada la mercancía de manera local en la ciudad. Cedo nuevamente el uso del micrófono a mi compañera Andrea para que nos explique cómo generar un CFDI de traslado sin el complemento de carta aporte. Cómo generar CFDI de traslado desde Factur123 Primeramente será necesario abrir una serie específicamente para traslados. Para eso nos vamos a dirigir a la sección de Configuración, Series. Vamos a dar clic en el botón azul Agregar. En la opción que dice Seria usted puede agregar la letra que guste. En este caso nosotros vamos a poner doble T. En tipo deberá decir Traslado. Folio siguiente automáticamente nos arroja el 1, pero usted puede poner cualquier consecutivo. Y en formato automáticamente nos arroja carta aporte. Vamos a dar clic en Guardar. Y ahora nos vamos a dirigir a la sección de Facturar. Vamos a agregar el cliente, el uso y la serie. Es muy importante elegir la serie de traslados. Ahora bien, vamos a agregar los productos que vamos a trasladar. Y en este caso también tenemos la opción de ver una vista previa. Si ven que los datos están correctos, vamos a ir directamente a Facturar. Como pueden observar, de esta manera aparecería nuestro CFDI de traslado. Gracias Andrea. Es importante comentar, en caso de que usted mismo traslada la mercancía utilizando sus medios propios de transporte y tenga que agarrar carretera federal, en ese momento usted está obligado a emitir el CFDI de traslado con la información del complemento de carta aporte. Vamos a mostrar la representación impresa que debe de contener el CFDI de traslado sin el complemento de carta aporte. Punto 1. Observamos los títulos de carta aporte del tipo traslado y con todos los elementos que ya conocemos, como lo es el folio fiscal, certificado del SAT, fecha y hora de emisión, entre otros. Punto 2. Se plasman los datos del cliente, a dónde se va a trasladar la mercancía de manera local. Punto 3. Encontramos lo que es el desglose de los bienes o mercancías que se están transportando, con información como lo es clave del SAT, cantidad, clave de unidad de medida, descripción o nombre, precio e importe. Punto 4. La cantidad con letra, ésta, debe de ser en ceros, es decir, el CFDI de traslado no viene con importes totales. Punto 4. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, nuestra compañera Andrea nos va a compartir una información importante relativo a cómo podemos contratar el complemento de carta aporte y, sobre todo, la promoción que está disponible al momento. Bienvenida. ¿Cómo adquirir carta aporte en Factura 1, 2, 3? Primeramente, deberá iniciar sesión. Posteriormente, dar clic en el botón verde Comprar Timbres. Nos dirigimos a la sección Complementos y seleccionar la opción Anualidad Complemento Cartaporte más 25 timbres, $1,000. Cabe mencionar que estos 25 timbres se le acumulan en su cuenta y con ellos podrá timbrar facturas, pagos y complementos de carta aporte. No son exclusivos para carta aporte. Una vez que lo haya seleccionado, dar clic en el botón Seleccionar. Posteriormente, deberá seleccionar el método de pago, ya sea por tarjeta de débito o crédito, pago en tienda OXXO o depósito o transferencia bancaria. Una vez que haya generado su pago, será necesario dirigirse a la sección de facturar. Como podemos observar, se abrirá esta opción que dice Carta Aporte. Para cualquier problema o duda al realizar su pago, puede comunicarse a nuestro número 800-7248-123. Muchísimas gracias, Héctor. Muchos de ustedes ya me conocen y los que aún no tengo el gusto, mi nombre es Andrea Benvenuti y estoy en el área de ventas y servicio a clientes de facturar 1, 2, 3, perdón. Para cualquier cosa que necesiten, ahí estamos con toda confianza. Ahora bien, les voy a hablar de la promoción que estaremos manejando todo este mes de diciembre en el complemento de Carta Aporte. Tendremos el 15% de descuento que será aplicado automáticamente al realizar su pago. Como ya vimos, el precio del complemento es de 1,000 pesos con el IVA ya incluido, más 25 timbres. Y les menciono que los 25 timbres se van a añadir al paquete que ustedes ya tienen. No son exclusivos a la Carta Aporte. Los invito a que aprovechen esta promoción que la verdad está muy buena, con el 15% de descuento. No esperen más. Ahorita vamos a iniciar nuestra sesión de preguntas y respuestas. Y por favor, nos las hacen llegar por vía chat para ser contestadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea, por ahora sí que traernos tan interesantes noticias, ¿no? Así es que los invitamos a que aprovechen lo que es, en este caso, la gran promoción, que es el complemento de Carta Aporte con el 15% de descuento. No esperes más y, pues, como lo comentamos en el webinar, no se compliquen la vida en hacer este complemento de manera manual, ¿no? Con factura 1, 2, 3, así de fácil es emitir el complemento de Carta Aporte. En estos momentos vamos a pasar a lo que es la sesión de preguntas y respuestas de todas las dudas e inquietudes que pudo haber surgido durante el desarrollo de la presentación. Estuvimos contestando, perdón, algunas vía chat. Y, por ejemplo, aquí quiero, en este caso, quiero retroalimentar o quiero tomar algunas de las que estuvimos retroalimentando. Por ejemplo, quiero compartir nuestro buen amigo Rubén Poblete. Dice, si nosotros somos una empresa recicladora y como parte de nuestro servicio, trasladamos de forma local los desperdicios de la industria maquiladora. Necesito hacer la carta aporte. En este caso, Rubén, cuando mencionábamos los dos escenarios posibles, tú entrarías en el segundo supuesto. Sí tendrías que emitir un CFI de traslado, que, lógicamente, don Mazampara, que estás trasladando esos desperdicios hacia otra ubicación, ¿no? Entonces, sí estarías obligado a hacer el CFI de traslado, pero sin el complemento de carta aporte. Algo muy importante que no debemos de olvidar es que, de entrada, cuando, en este caso, vemos el concepto de carta aporte, muchos lo relacionan con el giro de autotransporte exclusivamente, ¿no? Pero, más sin embargo, Rubén, si, por ejemplo, si usted, no sé, tuviera algún otro cliente en otra ciudad y agarras carretera federal, aunque no seas una empresa transportista, tendrías que emitir ese complemento de carta aporte, ¿no? Entonces, aquí también parte de la clave para saber cuándo emitirlo y cuándo no es, por ejemplo, cuando ya agarras carretera federal, ¿no? Aquí se habla de, aunque sea una distancia corta, ¿eh? Créeme que, por ejemplo, tenemos clientes que están en una ciudad y, ah, pues, lo voy a llevar a un ejido, pero ahora sí que desafortunadamente paso por carretera federal y, aunque no más recorra cinco kilómetros, de todo modo, estás obligado a emitir el complemento de carta aporte. Pero, en tu caso específico, como es de manera local, vas a hacer el CFI de traslado, ¿no? Que ese ya viene en factor uno, dos, tres. Es el que ya se publicó hace alrededor de dos a tres años, ¿no? Entonces, tú tienes que emitir nomás el CFI de traslado, ¿no? Solamente en los casos, cuando tú agarras carretera federal, ¿no? Y algo muy importante que queremos recalcar como otro punto es que para poder emitir la carta aporte ocupan tener lo que es el permiso de la Secretaría de Comunicación y Transportes, ¿no? Porque ese es dato obligatorio para poder timbrarlo, ¿no? Es decir, si ustedes contratan lo que es, en este caso, factor uno, dos, tres o cualquier otra aplicación, deben de tener ese dato, ¿no? Dentro de los requisitos es que están tardando alrededor de cinco a siete días en hacer el trámite, ¿no? Y, pues, ahí se da de alta cada una de tus unidades, ¿no? Con las que cuentes actualmente, ¿no? Seguimos aquí en lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Sigo aquí atento al chat. Por ejemplo, aquí nos comentaba nuestro buen amigo Javier Morales. Buen día, tengo una duda. En caso de que mi unidad sea un carro utilitario de dos llantas enfrente, dos llantas atrás, ¿cómo podría seleccionarlo? Gracias. En este caso, Javier, está muy claro, porque primero tendrías que sacar ese permiso, ¿no? Bueno, primero hay que ver aquí si aplicas para carta aporte o no. Si esa unidad que tú me comentas, lo utilizas y agarras carretera federal para entregar en distintas ciudades, ahí tendrías que, pues, así de manera obligatoria sacar ese permiso, ¿no? Y cuando sacas el permiso, haz de cuenta que te entregan un formulario cuando ya te lo autorizan, donde, ah, es un autotransporte privado de esas características, ¿no? Y se supone que de ahí tú puedes tomar el dato para seleccionar del que ya está precargado en la aplicación de Facto 1 o 2 3. Entonces, ellos te van a indicar exactamente acuerda las características de tu unidad, en qué rubro o en qué apartado podrás caer, ¿no? Entonces, ahora sí que estamos a tiempo, porque ahora sí que, afortunado, desafortunadamente, también platicábamos de que si ustedes se arriesgan de decir, bueno, no, esto es muy nuevo, no lo voy a hacer los primeros meses, ¿no? Y de repente te llega a parar, no sé, la Policía Federal, la Guardia Nacional o los agentes del SAT, que van a ser los facultados para poder, en este caso, pararte, ya sea por alguna infracción, incluso que cometamos, no sé, nos pasamos un alto, exceso de velocidad, lo que tú quieras, van a estar en plena facultad de exigirte que les enseñes ese comprobante de complemento cartaporte. Y al no traerlo, créanme que las multas, se están hablando ahorita de multas hasta de 80 mil a 90 mil pesos, incluso se habla de la retención indefinida de la mercancía, ¿no? Si no tiene por qué es, ese complemento de cartaporte es como tu tenencia de que estás transportando la mercancía de un lugar hacia el otro, ¿no? Entonces, no te arriesgues, es muy importante que ya lo empecemos a emitir. Y otro punto muy importante es que el CFI que tú le estás facturando a tu cliente corres con el riesgo de que no tener cartaporte no sea deducible ni para ti como emisor ni para tu cliente, ¿no? Entonces, sí son algunas consecuencias ahí fiscales, ¿no? Ahora sí que, pues, que no nos agarren las prisas y he estado muy a tiempo de que ustedes saquen lo que es el permiso de la secretaría, en dado caso que apliques para transporte federal, ¿no? Bueno, muchas gracias. Seguimos aquí atentos al chat. Sigo revisando sus dudas e inquietudes. Por ejemplo, aquí hay una pregunta muy interesante. Por ejemplo, Daniel Flores nos indica si entrego mercancía de manera local y foránea, pero no cobro el servicio de transporte. Yo imagino, Daniel, que tu caso es el siguiente. Tú tienes, en este caso, unidades propias de tu empresa y, pues, tú mismo ofreces el servicio de la facilidad de entregarle a domicilio al cliente, ¿no? Entonces, dice, y luego después nos completa la oración, ya que la mercancía está facturada previamente, necesito emitir carta aporte. Aquí vuelvo a lo mismo, Daniel. Por ejemplo, en el caso de los clientes locales, sería un CFI de traslado normalito, es decir, sin carta aporte. Para el CFI de traslado sin la carta aporte, no ocupas el permiso de la secretaría. Pero, desde el primer momento de que es un foráneo y agarras carretera federal, ahí sí vas a ocupar, en este caso, sacar el permiso a la secretaría de comunicaciones en tu delegación más cercana y emitirle la carta aporte, ¿no? Entonces, son dos escenarios posibles, ¿no? Cuando es local, CFI de traslado, sin el complemento, y cuando es foráneo, pues sería el CFI de traslado con complemento de carta aporte. Y para efectos de los transportistas, tendrían que ser el primer escenario que ya vimos en factura 1 o 3, que es, desde que haces la factura electrónica, le colocamos, ah, te estoy cobrando por maniobras, mil pesos, o el gasto del plete, diez mil pesos por porcenta cantidad, ¿no? Y dentro de esa misma factura que le estás dando a tu cliente, va desglosado el complemento carta aporte con todos los artículos que le estás transportando, ¿no? Entonces, te quería explicar, claro, así que los dos escenarios posibles, si estás en ese supuesto, pues tendrías que emitir un CFI de traslado en los locales y un CFI de traslado con carta aporte, o si eres transportista, un CFI de tipo ingreso con carta aporte, ¿no? Seguimos muy atentos aquí en el área de chat. Muchas gracias por su participación. En el inter que sigo revisando aquí mi historial de chat, los invito a que aprovechen esta promoción, en donde está considerando un 15% de descuento en lo que es la adquisición o el adquirir el módulo de complemento de carta aporte. Y lo más hay que confirmar con mi compañera Andrea, se habla de 25 timbres ya disponibles, ¿no? Que en este caso para emitir este comprobante, ¿no? Y contratar es muy sencillo, simplemente ya se va a lanzar dentro del portal de factura unos 3.mx, la facilidad para que lo puedan, para que lo puedan contratar, ¿no? Bueno, aquí nos comenta, por ejemplo, nuestra buena amiga Meli Escobar. Hola, ¿cuántos kilómetros se consideran distancia corta en carretera federal? Híjole, aquí, por ejemplo, Meli, se está hablando incluso, aunque la distancia sea muy corta, estoy hablando de un kilómetro, menos de un kilómetro o más de un kilómetro ya es considerado, en este caso, una distancia corta, ¿no? Se hablaba en un inicio de una milla, pero no, ahorita está hablando casi de un kilómetro, pero créeme, por ejemplo, tenemos un cliente en especial que, por ponerte, sin decir nombres, ¿no? O empresas, está situado sobre la carretera federal en la orilla, es una empresa de agroquímicos y, pues, lógicamente que desafortunadamente él en su caso se va a ocupar el complemento de carta aporte para todos los traslados que haga sus clientes, ¿por qué? Porque desde que tocas carretera federal ya estás obligado. Imagínate, aunque sea una distancia corta, ese kilómetro que a lo mejor ponemos como ejemplo, saliendo que te pare, no sé, un federal o la Guardia Nacional están facultados para pedirte ese comprobante, entonces, mejor no te arriesgues, entonces tienes que mejor emitir el complemento y hacer el CFI traslado con complemento con carta aporte o el CFI tipo ingreso, ¿no? Por ejemplo, Kelly, buen día, el permiso es este, ¿sabe qué documentación piden? Por ejemplo, ahí, en ese caso, Kelly, ahorita voy a compartir una, la siguiente presentación, déjame la comparto, la pendiente diapositiva, perdón, en donde precisamente vemos algunos requisitos, ¿no? Regularmente en el caso de las personas, el que estoy mostrando es en el caso de las personas morales, ¿no? Incluso el costo aproximado sería una expedición de permiso por transporte privado con permiso de hasta 1921 pesos moneda nacional, la expedición de la tarjeta de circulación para el transporte privado por tarjeta, es decir, si tienes dos carros, tres carros, pues sería ese costo por unidad, ¿no? Hay otra expedición de permiso que es la alta de vehículo automotor, que es lo que me comentaba, no recuerdo, Rubén, la verdad, perdón, que son dos llantas de frente y dos atrás, entonces ahí cuando se expide ese permiso, ahí van a ubicar la característica más similar a la que corresponde a tu unidad, ¿no? Remolque o semiremolque con permiso de transporte privado de cargas de personas o carga, perdón, por vehículos son 693 pesos moneda nacional, ¿no? Los requisitos los puedes encontrar también dentro de la página de cst.web.mx y primero se hace una cita por internet, ¿para qué? Para que ya, en este caso, de manera presencial acudas a la, a ver si que pues verifican tú o la o las unidades que tengas, ¿no? Entonces, en el caso de las personas físicas, pues, en el caso de las personas morales, perdón, sería el acta constituida de la empresa, ese es de cajón, la que se están exigiendo, el alta en hacienda y esos son los únicos dos requisitos como que indispensables para el caso de las personas morales, ¿no? En el caso de las personas físicas, por ejemplo, aquí voy a compartir la siguiente imagen, que es la expedición del permiso para el servicio de autotransporte federal de carga general, que es donde la gran mayoría puede entrar ahí si no eres transportista, la expedición del permiso para prestar para prestar el servicio de autotransporte federal con calcomanía, perdón, estamos hablando ya verificación vehicular y tarjeta de circulación de 3,612 pesos moneda nacional, ¿no? Expedición de permiso para prestar el servicio de autotransporte federal de carga general para unidades de rastre, incluye permiso alta vehicular, están hablando de 2,757 del costo de moneda nacional, ¿no? En este caso es un permiso, pero más sin embargo tienes que dar de alta la o las unidades, ¿no? Ese lo puedes corroborar en la página de cct.gov.mx, ¿no? Seguimos en lo que es la sesión de preguntas y respuestas, voy a moverme un poquito aquí el área del chat. Por ejemplo, Gavir, aquí hay una pregunta muy interesante, por ejemplo, también dice, de Gabriela Romero, para transportar mi propia herramienta, pero no estoy vendiendo o entregando esa herramienta a ningún cliente. Sí, mi transporte es una camioneta pick-up a nombre de persona física. Bueno, Gabriela, aquí, por ejemplo, transporta su propia mercancía por ponerte un ejemplo, ¿no? A lo mejor eres un contratista o a lo mejor eres un constructor, por decir así, pues llevo mi revolvedora de cemento, todas mis herramientas que hubo para desarrollar mi trabajo, ¿no? Y pues los transportas, ya sabes, comentas que una camioneta o un pick-up o algún autotransporte. Por ejemplo, si es de manera local, Gabriela, en este caso te recomienda que puedes emitir lo que es el CPI de traslado sin la carta aporte porque de manera local, pues no, es lo más, como decía, ese CPI de traslado sale en ceros, también algo que se, bueno, a lo mejor no sé si alcanzaron a notar, pero por ejemplo, el CPI de traslado sale en ceros, o sea, no tiene totales. Sí tiene todos los elementos de una factura electrónica, que sellos, cadenas, códigos, código de barra dimensional, pero el total del CPI es en ceros, ¿por qué? Porque no estás vendiendo, no estás ingresando nada, es simplemente indicando en ese, plasmando ese documento que estamos moviendo la mercancía de aquí hacia el lugar de destino, ¿no? Entonces, en ese caso, Gabriela, se te sugiere que puedes en ese caso utilizar el CPI de traslado, pero igual puedes revisarlo o también corroborarlo con tu asesor fiscal, ¿no? Con tu contado. Muchas gracias, Gabriela, por tu pregunta. Por ejemplo, aquí nos indica Julio César Delgadillo Santillán, vamos a ver, perdón, déjamelo bajo un poquito porque no alcanzo a leerlo, perdón, aquí está. Por ejemplo, dice, ¿en qué escenario tenemos que generar una relación de lo que transportamos cuando lo hacemos en propios vehículos? Bueno, Julio, pues aquí ya lo habíamos comentado, ¿no? Por ejemplo, es, ¿en qué escenario vamos a generar una relación de lo que transportamos? Si tú entregas mercancía fuera de la ciudad, involucra que pases por carretera federal. Ahí estás obligado a meter el CPI de traslado con complemento de carta aporte. Si eres empresa transportista, igual el CPI de tipo factura o de ingreso con el complemento de carta aporte. Y en el caso de que seas entregas de manera local, sería el CPI de traslado sin el complemento. ¿Sí ves? Cuando es local, pues ahí no tiene pierde, ¿no? sería el CPI de traslado, ¿no? Yo creo que para todas las personas que nos están acompañando, la palabra clave, como lo comentaba en el webinar, es local, sin cambiar de municipalidad o ciudad, sería el CPI de traslado, ¿no? Y ahí no ocupas el permiso a la Secretaría de Comunicación y Transportes, ¿no? Espero haber resuelto tu duda, Julio. Muchas gracias por tu participación. Por ejemplo, vamos a seguir, por ejemplo, bueno, aquí Gabriela Romero, por ejemplo, aquí está, ¿no? Por ejemplo, Esmeralda Acevedo, buen día, si mi empresa es de paquetería y mensajería y mi cliente principal es el Supremo Tribunal de Justicia y solo son sobres de expedientes, se los recolecto y distribuyen al estado a nivel, perdón, Estado Sonoro y Sinaloa, ¿no? Ahí, Esmeralda, en el caso de la paquetería y la mensajería, tú tendrías que emitir, tú serías obligada porque como tú ofreces el servicio, tendrías que emitir el complemento de cartaporte, pero en el caso de las mensajerías y paqueterías, debes de incorporar, aparte de la información que ya vimos en factor 1, 2, 3, por ejemplo, pues el chofer, la unidad y la distancia, en este caso, estimada, debes de colocar en este caso las guías, las guías que tú estás emitiendo y que van a, van a amparar esa mercancía, por ejemplo, los sobres, ya es que regularmente cuando vamos a una paquetería nos dan en sobre y pegan una guía, entonces ese número de guía también tiene que ir incluido en lo que es la información del complemento de cartaporte. Lo que es paqueterías y mensajerías es un caso especial, ¿por qué? Porque debes de incorporar también los números de guías a cada uno de los paquetes que vas a entregar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es verdad, vamos a ponerte un poquito en contexto, si tú, por ejemplo, estás en la ciudad, por poner un ejemplo, en Tijuana, Baja California, por decir algo, y por ejemplo, tu cliente está en la misma municipalidad, imagínate, tú tienes que emitir un CFI de traslado, ¿para qué? Porque tú vas a recoger el producto, el bien, el servicio o el sobre al cliente o a las oficinas del tribunal, después, cuando llega a tus oficinas, nuevamente haces un CFI de complemento con carta aporte, ¿para qué? Para transportarlo ahora sí a la otra dirección, en este caso, el destino final. Entonces, ahí estamos hablando de dos comprobantes, ¿no? Tú cuando vas a recoger la mercancía y el otro cuando, en este caso, tú como empresa distribuidora lo emites al destino final, ¿no? Entonces, ahí en el caso de la paquetería y mensajería, sí involucra que debes de colocar el número de guía dentro de la información del complemento de carta aporte, ¿no? Por ejemplo, Oscar Osuna, si lo que estoy transportando no está cuantificado ni tiene valor definido, ¿qué se aplica? Bueno, Oscar, aquí en este caso, forzosamente, en el complemento de carta aporte, un dato importante y en este caso que es obligatorio es el peso del artículo. Aquí, en este caso, el SAT habla de que aunque, por ejemplo, tú distribuyes, no sé, tal artículo lo distribuye a lo mejor en cajas o en piezas o en sacos, no sé, o en racas, pero ellos son muy específicos que por unidad tienes que sacar el estimado o el valor del peso del artículo. Entonces, si vas a colocar son 100 cajas o 100, en este caso, exhibidores, pero cada unidad pesa 80 gramos, 90 gramos o en este caso, pues, equivalente al kilogramo, ¿no? Por ejemplo, medio kilo, pues, .500 kilogramos, ¿no? Entonces, el peso es lo que va a delimitar, en este caso, en el complemento de cartaporte, ¿no? Aunque no tengas unidades cuantificables, sí, al menos, tienes de peso, ¿no? Y en cuanto a las unidades cuantificables, pues, por ejemplo, como lo comentaba nuestra compañera, que son sobres de documentos, pues, en realidad, aunque suene burdo, pues, tienes que pesar el contenido, ¿no?, de esa mercancía. Por ejemplo, Claudio Castañeda nos dice, en nuestro caso, son 10 unidades que salen a recolectar diferentes empresas. Insisto, somos recolectores, no salimos con mercancía de origen. Ahí, Claudio, mira, de hecho, aunque estoy de acuerdo contigo, aunque no tengas tú la mercancía ahí en tu negocio, desde el momento que tú vas y recolectas, por ejemplo, ah, voy a transportar de manera local, no sé, desconozco mejor, por ejemplo, en el caso de desperdicios, basura, o X mercancía. Tú estás obligado a emitir ese, en ese caso, estás obligado a comprobar ese traslado de la mercancía, la tenencia de la mercancía, porque tú lo vas a tener y tú vas a ser responsable de ese caso donde tú la recoges hasta donde la entregas. Entonces, debes emitir ese CFDI de traslado. Te debo repetir, el CFDI de traslado no, en este caso, no te va a generar, por ejemplo, algo fiscal, que sea un ingreso, un egreso, no. Es un CFDI que simplemente ampara el traslado. Ese CFDI sale en ceros, entonces, no involucra de que te afecte, en este caso, que cuántos los ingresos del mes o del contador, no. Es simplemente emitir, en este caso, el timbre fiscal del traslado de la mercancía, ¿no? Entonces, aunque no lo tengas ahí discamente, tú sí eres responsable de transportar la mercancía, en ese momento, la responsabilidad recae en uno de emitir ese CFDI, ¿no? Por ejemplo, buenos días, Berenice Bustillo, somos una empresa transportista en Ensenada, llega la mercancía al puerto y la trasladamos a Tijuana, mi responsabilidad es generar el CFI de ingreso con complemento de cartaporte o CFI de traslado con complemento de cartaporte. Bueno, Berenice, si tú te dedicas exclusivamente a la actividad de transportista, es decir, que tú cobres el servicio que ofreces por transportar la mercancía, entonces, aquí la respuesta sería que vas a emitir un CFI del tipo de ingreso con complemento de cartaporte, ¿por qué? Porque en la misma factura o en el mismo timbre estás indicando a esta mercancía, en este caso, factura unos tres SDRL, que es la empresa transportista, le está cobrando a Microsistema San Luis por cuestión de fletes, 10 mil pesos, 15 mil pesos por transporte y lo va a enviar a la dirección de otra dirección y otro RFC que no es el mismo del contratista, a la mejor a su vez su cliente se lo va a entregar directamente a otro RFC y a otra dirección y aparte viene desglosado ahí mismo el complemento de cartaporte, entonces, la respuesta sería va a admitir el CFI de tipo ingreso con complemento de cartaporte y cuando emitir el otro, cuando sea, por ejemplo, puede ser de manera local también, o sea, de manera local que no haya una factura o un CFI de ingreso de por medio. por ejemplo, Gabriela Romero si traslado cajas de herramientas y por ejemplo tienen 80 llaves de desarmadores, etcétera, debo especificar cada llave o puedo poner una caja de herramientas con tales dimensiones y pesos como aquí, por ejemplo, bueno, ahí Gabriela ha contestado tu pregunta se supone que el complemento de cartaporte aunque sea, por ejemplo, un contenedor muy grande pero en ese contenedor hay mercancías, hay televisiones, hay celulares o en tu caso que son herramientas tendrías que especificar llevo 50 martillos y cada martillo pesa 2 kilos o 1 kilo por decir algo llevo una roto herramienta tal pesa 1 kilo y medio o sea, si tiene que venir desglosado cada uno de los conceptos o bienes de mercancías eso sí es muy específico el SAT se deben desglosar todos los todos los conceptos o todos los tipos de mercancías o artículos que vas manejando y pues lógicamente que el peso ok, por ejemplo Elena Hernández si vamos a una planta o tallera a recoger un material que nos fabricaron y facturaron debemos también hacer un servicio de traslado para poder recogerlo o debe emitir la empresa que me vendió el producto y darme copia para poder movilizarlo a mis oficinas eso es muy interesante Elena por ejemplo te voy a poner esa perspectiva algo similar pero igual me gustó la forma en que planteaste la pregunta vas a recoger a taller una parte o especial que ya te elaboró X taller o X rectificadora desde el primer momento que yo voy y recojo la mercancía ya la responsabilidad de emitir ese billet traslado recae en uno es decir en este caso en ti o en tu negocio ¿por qué? porque tú misma con tus propios medios estás transportando la mercancía hacia tu punto de origen o tu oficina entonces tú tendrías que emitir ese CPI traslado para amparar esa tenencia de mercancía o el mismo envío de la mercancía caso contrario si el taller te dice ya te fabriqué la pieza Elena pero yo te la voy a entregar entonces ya él aparte de emitir la factura electrónica él tiene la responsabilidad de emitir ese CPI traslado porque él es el que va a transportar la mercancía está muy muy interesante ahora sí que la oración muchas gracias Elena por tu participación seguimos en espera de nuevas preguntas de igual manera te invitamos a que nos mandes un correo a facturo123 arroba gmail.com en caso de que ahorita no te acuerdes de alguna cuestión o algún detalle nos puedes contactar y con mucho gusto te apoyamos en la duda que tengas o que requieras ese material va a estar disponible dentro de los canales de de site software y de facturo123.mx relativamente también adicionalmente nuestros hermanos de la casa desarrolladora de site software se cuenta con un material un poco más extenso en cuanto a la parte fiscal ¿no? como se fijan extrajimos lo principal lo que deben de saber para poder emitir ese comprobante o este complemento perdón y también los invitamos a que de todas maneras ustedes chequen con sus asesores fiscales y consultoría externa que ustedes manejen o contador de la emisión del complemento de carta aporte ¿no? para que les puedan dar incluso una información más exacta en base a tu giro ¿no? toda esa información presentada fue en base a así que a varias investigaciones que hemos realizado y lo que hicimos presentar de una manera clara y sencilla ¿no? por ejemplo seguimos viendo aquí que nos siguen indicando por ejemplo ya están por ejemplo M G de gato J de jirafa transportes ya están disponibles los complementos de hecho te comparto la primicia que en estos momentos ya se están subiendo a factura 1, 2, 3 ya están listos para la producción y para que puedas aplicar el 15% de descuento al contratar el módulo ¿no? la promoción es hasta el 31 de diciembre ¿no? entonces tenemos todavía algunos días para aprovecharla ¿no? por ejemplo tiene que ser impresa o se le envía el transportita electrónicamente ahí por ejemplo pues igual como una factura electrónica Yarese y Hernández tendrías que se hacen la tendrías en la obligatoriedad de mandarle el xml y el pdf y de igual manera pues imprimirla porque en realidad pues cuando en caso que estemos sujetos por una revisión tenemos que presentar esa esa representación impresa ¿no? por ejemplo siguen aquí cayendo las preguntas muchas gracias por su participación han estado muy activos en el área del chat ¿cuándo estará disponible el sistema de complemento de carta aporte en factura 1, 2, 3? como te comentaba Oscar ya está listo el día de hoy se sube a producción de igual manera la contratación para adquirir el complemento de carta aporte por ejemplo Wendy Gómez el pago de carta aporte es por anualidad y el regalo son de los 25 tipos por factura en este caso Wendy Gómez aquí tengo a un lado a mi compañera Benuti y me comenta que sí efectivamente es pura anualidad que se paga lo que es el módulo de la carta aporte y se da de regalo los 25 timbres para que ya puedas emitir el comprobante ¿no? y si te muere equivocarme como lo comentaba mi compañera Andrea pues esos timbres son aparte de los que ya tienen el facturo para emitir sus notas de crédito y facturas que ya vienen manejando ¿no? gracias Wendy por ejemplo César Guillén si nuestra empresa traslada mercancía propia de almacén al CEN pero tocamos carretera federal debemos de timbrar el de traslado bueno mira ahí sería efectivamente César sería el CFI detrás por ejemplo desde el primer momento que cuentas con sucursales y esa sucursal encuentra en nuestra ciudad o simplemente agarras carretera federal tendrías que emitir el CFI detrás con complemento de carta aporte ¿no? ¿por qué? porque ahí no hay una ahí no hay una factura tipo ingreso de por medio ¿no? entonces efectivamente tendrías que emitir el CFI de traslado con carta aporte si es federal si no es federal sería carta perdón sería el CFI de traslado sin el complemento ¿no? por ejemplo Reiniza SASB buen día mi empresa es da servicios de recubrimiento de pintura tenemos que realizar carta aporte para poner la mercancía a las plantas donde daremos el servicio vaya las cubiertas de pintura los rotomartillos los rodillos aspiradoras por ejemplo ahí Reiniza si es de manera local y si es mucho ahora sí que es mucha herramienta la que transportas para en este caso realizar tu trabajo si es local sería el CFI de traslado sin el complemento si todo lo manejas local no tendrías que emitir carta aporte simplemente el CFI de traslado sin el complemento pero si hay trabajos que haces fuera de la ciudad y que pasas por carretera federal sería el CFI de traslado con complemento de carta aporte podemos usar por ejemplo Rubén Poblete podemos usar timbres que compremos directamente con el pack por ejemplo ahí Rubén de hecho cuando haces la cuando contratas lo que es el servicio de factura 1.2.3 ya viene predefinido ya viene predeterminado con un pack independiente o único aquí por ejemplo quisiera abundar un poquito más en tu en tu pregunta pero tendría que adquirir los paquetes directamente en factura 1.2.3 para que puedas emitirlo dentro de las aplicaciones o plataformas Mitzi Ramírez por ejemplo el CFI de traslado y carta aporte cuenta cada uno como timbre o que cubre la anualidad bueno de hecho el CFI de traslado desde que tú emites un CFI de traslado sin el complemento ya sea con el complemento sería un timbre un timbre que ya utilizaste y lo que cubre la anualidad es que por ejemplo Mitzi créeme como este complemento salió desde mayo es de cuenta que desde lo que salió en mayo inicialmente a lo que tenemos ahorita hay un mundo de diferencia se han hecho varios cambios varias adaptaciones entonces lo que es el costo de la anualidad te incluye a lo mejor por ejemplo lo que es el soporte técnico y te incluye que si en un momento dado ahora en enero el SAT se le ocurre ah sabes que habrá que poner un muñito más al complemento de carta aporte entonces hay que hacer una actualización a nivel de sistemas y esa anualidad te protege de que tengas acceso a esa funcionalidad entonces la anualidad te cubre posibles cambios que puedan surgir de hecho ahorita ya está más estable me refiero a cuanto a los cambios pero te digo desde mayo hasta acá incluso ya hubo una versión 2.0 esta anualidad te cubre ahora sí que que no estés con el pendiente de que si un cambio nuevo pues no se te cubre adicionalmente eso te cubre la anualidad por ejemplo algún contacto para la capacitación del uso del complemento de carta aporte nos comenta Oscar Miguel Cavazos créeme que emitirlo en Facturo 1.2.3 es súper fácil súper sencillo se cuenta con material en la página Facturo 1.2.3.mx mi compañera Andrea tiene videos de capacitación como vamos a observar los videos de capacitación incluso duran hasta 5 minutos o 4 minutos de poder emitir este tipo de comprobantes Oscar y de igual manera en caso de que tú requieras una asesoría personalizada ahí ya se te hace por ejemplo una propuesta para una hora o dos de capacitación si tú lo consideras conveniente pero aquí la principal ventaja es que está súper sencillo de utilizar por ejemplo Germán de la Rosa puedes volver a explicar cómo es el proceso en Facturo 1.2.3 Germán te comento que este material lo vamos a tener este webinar ya está ahorita cuando terminemos la sesión va a estar disponible en los canales de YouTube te lo podemos llegar a hacer con mucho gusto para que puedas en un momento dado volver a revisar cómo hacer el proceso de la generación del complemento o del CFI de traslado Elena Hernández si llevamos un paquete de ADHL o estafeta en Ciudad de México aunque esté a menos de 15 minutos de distancia debe ser un CFI de traslado en ese caso por ejemplo Elena si por ejemplo el SAT es muy específico aunque sean distancias cortas en la misma ciudad y tú estás ya en el paquete tú tienes responsabilidad de generar ese CFI de traslado si no recae en este caso en DHL ¿no? otra duda Elena Hernández si tenemos en cotizaciones la información tanto del cliente como de los artículos que compro y en observaciones siempre ponemos los datos del domicilio local donde se entregarán ¿se puede jalar esa cotización y convertirla a CFI de traslado? en este caso Elena te voy a ser sincero el CFI de traslado como se está manejando es que viene como campos abiertos te voy a indicar ¿por qué? porque de repente muchas veces el que se le factura al cliente por ejemplo a Microsistema San Luis si está en la ciudad de Mexicali o está en la ciudad de San Luis Río Colorado pero a su vez él va a entregarlo a otra ubicación donde no está fiscalmente dado de alta entonces es por eso que la aplicación de facto nos deja abierta la posibilidad de que tú puedas capturar o digitar directamente la dirección ¿no? es por eso que se trató de dejarlo lo más abierto posible para todos los escenarios y todos los casos por ejemplo Germán de la Rosa claro que sí te vamos a llegar te vamos a mandar el material de manera masiva mandarlo por correo electrónico y los invitamos a que estén pendientes de la página de factura123.mx al igual como lo es de site.mx ¿no? por ejemplo Juan Saldaña una pregunta como nosotros que nos dedicamos al arrastre me imagino ¿no? bueno no arrastre bueno arrastre quiero suponer que es arrastre de cajas de alaredo se requiere un CFI complemento de cartaporte igual es para cajas de exportación importación de hecho cuando tú generas el CFI de complemento de cartaporte Juan ahí viene una parte donde se le selecciona si el traslado va a ser de manera nacional exportación importación ¿no? y aquí algo muy interesante por ejemplo en el caso de los choferes o los operadores pues en caso de que sea un operador un chofer extranjero debes de colocar el CFDI o el perdón el RFC de que valida las operaciones extranjeros que es el XEX01010100 ¿no? entonces tendrías que emitir ese complemento de cartaporte claro que sí y pues al parte como es exportación o importación con ahora sí que como dicen como con con mayor importancia se debe emitir ese comprobante nosotros recolectamos varios clientes al día Wendy Gómez tengo que salir por mi carta con mi carta aporte de traslado con todos los datos de lo que voy a recolectar antes de salir a trabajar por ejemplo ahí sería muchos clientes lo que están manejando es así Wendy pero en tu caso si ves de manera local pues sería el CFDI traslado únicamente ¿no? sin el complemento si a donde lo vas a recoger tocas carretera federal sería pues con complemento de cartaporte ¿no? seguimos atentos a sus dudas e inquietudes hemos estado muy activos en el chat hicimos así que corta la presentación para que quedara lo más claro posible y en un momento ese material va a estar disponible en nuestras redes sociales y en lo que es el canal de YouTube directamente ¿no? te invitamos a que mandes correo electrónico a facturo123 arroba gmail.com y por ejemplo aquí tenemos en nuestras redes sociales se puedes comunicar al 800 724 8123 o igual visitar la página de internet que es facturo123.mx seguimos aquí vamos a a contestar las últimas preguntas de igual manera siéntense con toda la libertad de contactarnos vía telefónica o por el correo que estamos compartiendo en estos momentos para que nos expresen su externen perdón su duda si aún no tenemos el permiso de la CCT el CFD se podrá timbrar con la omisión de ese dato bueno Laura Jiménez te comento ese dato de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es obligatorio con el complemento de carta aporte si no lo tienes te invitamos a que lo tramites porque aunque hayas contratado el módulo si no tienes ese dato pues no vas a poder timbrar el complemento de carta aporte ¿no Laura? por ejemplo aquí está puede comunicarse al 800 se pueden comunicar perdón a lo que es a nuestra área telefónica que es el 800 72 48 123 por ejemplo Rubén podemos consolidar la mercancía de varios clientes en un mismo camión será un solo CFDI o uno por cada cliente en ese caso Rubén el SAT es muy claro si por ejemplo aunque sean en la misma calle por ejemplo uno es Microsistema San Luis otro es Facturo 123 y otro es Juanito Pérez debe hacer un CFDI por cada uno de esos tres clientes ¿por qué? porque son distintos distintos dueños y tenedores de la mercancía y pues distintos viajes aunque sea el mismo camión y vaya toda la mercancía el mismo pues se tiene que hacer tres CFDIs ¿no? seguimos ahora sí que atentos a su área de chat por ejemplo me dedico a la compra venta nos comenta Elber López me dedico a la compra venta de aires acondicionados mi proveedor lleva los equipos a mi tienda matriz con mi vehículo muevo las mercancías a mis dos tiendas debo emitir cartaporte a ver me dedico a la compra venta de aires acondicionados ok mi proveedor lleva los equipos a mi tienda bueno cuando lo lleva a tu tienda el proveedor te va a expedir un CFDI de traslado sin o con complemento dependiendo el caso si toca carretera federal ¿no? y después mi tienda matriz con mi vehículo muevo las mercancías a mis dos tiendas en este caso estaba hablando que son traslados locales tendrías que utilizar lo que es el CFDI de traslado sin el complemento de cartaporte si una sucursal está fuera de la ciudad sería con el complemento de cartaporte Elber ¿no? espero haber resuelto tu duda Elber Oscar Miguel Cavazos en el caso de las unidades tipo Nissan no hay permisos en CCT para carga para carga para carga general ya no se podrán ya no se podrán usar podrían usar bueno Oscar Miguel ahí por ejemplo yo te recomiendo que te acerques a tu delegación directamente de la Secretaría de Comunicación de Transportes más cercanas y ellos te pueden asesorar porque cuando te piden lo que es las especificaciones o características de la unidad te van a ubicarte como te comentaba en lo más en el escenario mejor posible no lo más similar así que ahora sí que como las claves del sal de los artículos ¿no? si no es exactamente esa misma característica pues ellos se tienen que designar ubicar en las que algunas de las que están publicadas en el catálogo ¿no? no queremos despedirnos pero en este caso bueno aquí nos comentó Oscar como comentario ya dijeron que no se puede pues ahí sí tendría ahí por ejemplo en el caso del complemento de carta aporte háblese de factores o cualquier otra aplicación sin ese dato no se podrá emitir el complemento de carta aporte entonces se me hace raro Oscar pues lo que comentamos en los momentos a lo mejor se les ocurra en mediados de diciembre o último diciembre ¿sabes qué? vamos a incorporar más unidades o modelos al catálogo del SAT y eso me lucra volver a actualizar la aplicación precisamente lo que te cubre la anualidad con nosotros de factores ¿no? entonces a lo mejor muy probablemente Oscar créeme hay muchas cosas que dejaron de fuera me refiero a algunas unidades entonces a lo mejor probablemente van a surgir más actualizaciones en los catálogos del SAT ahora sí que pues de antemano y a nombre de Facturo123 te damos las gracias por habernos acompañado durante esta mañana de jueves 9 de diciembre del año 2021 igual manera colocamos a su disposición lo que es el correo de facturo123 arroba gmail.com igual tenemos el número 800 724 8123 igual manera síguenos en en Facebook en Instagram y dentro de la página de facturo123.mx sin más preámbulos que pasen una excelente mañana y en caso estoy viendo más participación en el área del chat ya vamos a contestar de manera personalizada a su correo electrónico ¿no? muchas gracias por acompañarnos y que pasen un excelente día ¿no? no?